Dios te bendiga, te saluda el hermano Alcides Pinteros, estoy esta mañana grabando este video para enviarles un saludo y también dejarles un recordatorio que nosotros en esta vida somos pasajeros, somos personas que vamos de paso por este mundo y esta mañana amanecí con un pensamiento en mi corazón y en mi mente quería compartírselos a ustedes acerca del salmo 90 versículo 10 quiero que compartamos esta palabra, este pensamiento, el salmo 90 su versículo 10 Dios me impulsó esta mañana a hablarles acerca de este pensamiento y quiero dejárselos ahí porque nosotros pensamos que en la vida vamos a ser eternos vamos a vivir por muchos años, pero la Biblia dice de otra manera, quiero que lo busquemos salmo 90 10, dice la palabra del Señor así los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80 años con todo, su fortaleza es molesta y trabajo porque pronto pasan y volamos quería, Dios me impulsó esta mañana de verdad, hoy no trabajé, tengo un día de hacer algunos quehaceres personales de la familia, amigos y quería compartirles este pequeño párrafo dice la palabra del Señor que vamos a vivir unos 70, cuanto más 80 años y yo quería dejarle a usted este pensamiento, que va a ser después de eso después de que usted cumpla los 70, llegue a los 80 y algunos llegan un poquito más 90, 100 años, pero después de eso que pasa quiero preguntarle, quiero dejarle esta incógnita a usted ahí en su hogar donde usted ve los videos las redes sociales han sido buenas para nosotros para poderle decir al ser humano a nuestro amigo que todavía no ha entregado su vida a Jesús que la vida pronto va a pasar y Dios me impulsó esta mañana a decirles esto que la vida es muy corta, que la sepamos aprovechar que sepamos vivirla bien disfrutémosla con la familia disfrutémosla con nuestros hermanos de la iglesia con los amigos pero no la desperdicie mi amigo en vicios no la desperdicie en droga no la desperdicie en placeres terrenales porque pronto va a pasar esta vida esa es la palabra del Señor que pronto pasa y volamos pero la pregunta es ¿hacia dónde vas a volar tú? hay dos lugares solamente está el cielo donde está nuestro Padre nuestro Señor amado Jesús y el infierno usted hoy en vida puede elegir qué lugar va a tomar y esta mañana amanecí con ese pensamiento en mi corazón diciendo pronto pasa la vida la vida se acaba pronto pero qué después de esta vida muchos dicen se termina hasta donde muere uno no la Biblia dice que hay un lugar de tormento hay un lugar donde va a ser de mucha de mucho sufrimiento donde dice la palabra del Señor que no habrá descanso para el alma gusanos van a salir del del cuerpo de la nariz de la boca para atormentar a los seres humanos pero yo en esta mañana quiero dejarle esto que la vida es tan corta tan breve pasa que si usted no lo sabe aprovechar va a pasar un lugar de tormento así que en esta mañana aquí atrás de donde Dios me permite estar viviendo este es el apartamento en la parte de enfrente pero está allá al fondo pero en la parte de atrás acá en la parte de atrás en el patio trasero donde vivo Dios me impulsó a hacerles este video para dejarle este pequeño mensaje corto breve para usted la palabra del Señor nos está hablando en el Salmo 91 que los años más robustos posiblemente usted pueda trabajar hasta los 60 70 años bien pero después de eso el trabajo ya es más costoso ya cuesta más hacer todo pero ¿qué va a hacer de tu vida después de eso? amigo tú que me conoces personalmente tú sabes quién soy yo Alcides Quintero que nos creamos juntos que compartimos que nos reímos juntos en la escuela pero ahora que estás creciendo ya pasaste una edad de los 40 50 años ¿qué va a hacer después de eso? vas a seguir viviendo en ese mundo donde estás en vicios perdidos en drogas en licor muchos de mis amigos ya partieron de esta tierra porque se metieron a caminos peligrosos a caminos que no edifican pero yo gracias al Señor entregué mi vida a Jesús y quiero decirte que la vida más feliz que he vivido cuando Cristo me rescata a mí fue haber conocido a Jesús a través de su palabra y me dio una hermosa familia y juntos le servimos al Señor mi esposa mis hijos le servimos al Señor y ha sido la alegría más grande de haber entregado mi vida a Jesús porque el mundo es cierto da sus placeres temporales pero la vida mejor se encuentra a través de la palabra de Dios y a través del camino que Él nos da así que Dios te bendiga en esta hora como siempre te saluda el hermano Asides Quinteros del canal Quinteros Aguirre Dios te bendiga un saludo especial a todos los que ven nuestros videos Amén